Un saludo desde aquí del Parador, el saludo desde Cristian Paz, América, mucho placer, porque siempre es un error, aquí estás tú, abusar de lo que sientes. Siempre te envíes maldiciendo a quien más quieres, con guitarra y vino la herida de amor más duele. Quizás por haberte amado a ti, una mala bohemia, pero acepta que te pierde. Y aunque el engaño me lo pusiste en la frente, puedo apartarte de mi alma y de mi mente. Por este amor que se emperró en mi corazón, por Dios que estoy picando. Pero de buena gente, la mala raya, está conmigo desde que aprendí a quererte. Por este amor que se emperró en mi corazón, por Dios que ahora presumo. Si se da cuenta la gente que sobrevivo, las limosnas del cariño que según tú a mí me tienes. ¡Suscríbete! 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 En mi corazón, un dios que estoy pesando, pero de buena gente, la mala es la que está conmigo, desde que aprendí a quererte. ¿Por qué, mi amor te abrigo en mi corazón, con qué caras presumo, si se da cuenta de que sobrevijo, las lindosas, el cariño que se enjupe a mi me tiene? Gracias por ver el video.